¡Hola, hola! ¿Cómo está toda mi humanidad? Radio Escuche de D95, Dermusic. Yo soy Fernanda Rigoyen y yo soy con The Warning y ellas son... Yo soy Alejandra, yo soy Daniela, yo soy Paulina y obviamente a Mayrani Ortiz. Oigan, pues bien contentas Fer, perdón de tenerlas aquí, chicas, ya nos tocó entrevistarlas ahorita en la rueda general. Pero bueno, déjenme comentarles que D95 está lleno de fans de ustedes y qué energía... Si ustedes se lo perdieron, tenemos imágenes en redes sociales del concierto ahorita que se presentaron. Qué energía, qué todo, qué fuerza, la música increíble. Yo me declaro también, yo lo prometí más temprano que no iba a fanear, pero lo siento mucho. Ya se acabó esa promesa, la rompí en el momento que pisé aquí. La verdad es que súper fan de ustedes. A mí me tocó conocerlas abriendo para Foo Fighters hace como dos años y qué locura, qué cosa. Han pasado muchas cosas después de esa ocasión que yo las conocí, que descubrí su música. Y quiero preguntarles, esta trayectoria de aproximadamente 10 años que tienen ya en la música, ¿no? ¿Cómo ha sido para The Warning? Yo creo que ha sido una trayectoria de mucha suerte, de mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. No solo de nosotras, pero de muchas personas. De conocer, hacer conexiones con personas, tener un equipo, una familia. Y una cosa, una trayectoria así nada más, una aventura increíble. Definitivamente de cumplir sueños. Sí, claro. Adelante. Oigan, chicas, y su mayor reto, fíjense que justo como decía Mayrani, nosotros en G95 tenemos muchos radioescuchas que aman a The Warning. Que a veces podemos creer que a lo mejor nuestra misma sociedad mexicana o la misma sociedad femenina no apoya a las mujeres o no apoyan a los talentos mexicanos y locales. Pero yo me he dado cuenta, yo me he dado cuenta, al menos con nuestra humanidad, que neta tenemos una humanidad bien preciosa. Yo para que les presumo que esto no es verdad, al menos con ustedes. La gente las ama, siempre las pide en el radio, siempre las quieren estar escuchando. Y muchos de nuestros radioescucha participaron para poder venir a verlas el día de hoy a ustedes y dieron un show increíble. Yo lo escuché entre la gente, todo el mundo diciéndolo. ¿Y cuál ha sido su mayor reto en toda su carrera? Nuestro mayor reto, yo creo que viajar tanto. Creo que no estábamos tan acostumbradas a como... Es confuso. Sí, sí, sí. No saber en dónde estás, no estamos en un lugar más de 24 horas. Entonces, sí, es un poco confuso. Pero a la vez es muy divertido conocer muchos lugares que la verdad no hubiéramos conocido si no fuera por nuestro trabajo. Exacto. Y el poder también hacerlo llevando nuestra música a gente que nos quiere ver es lo más especial. Oigan, me encanta. Les tengo una pregunta a lo mejor un poco... A lo mejor medio sacada de onda, pero ahí les va. Y a lo mejor muchas personas lo podrían contemplar como algo negativo. Yo personalmente no. Pero tuvimos una micro falla de sonido, ¿correcto? ¿O estoy en lo incorrecto? Porque, o bueno, al menos, a lo lejos, de repente, al final del show, no se escuchaba tanto, ¿ok? Y yo les quiero decir, y yo les quiero... ¿No les ha quedado onda? No, es que yo quiero justamente hacer el comentario de que si yo ya las admiraba y muchas de las personas que estamos allá afuera ya las admirábamos, después de esto que podría parecer como una... algo negativo, yo creo que todos nos quedamos encantados porque la energía no necesitó bocinas para que se transmitiera hasta lo lejos y se ganaron todavía más mi admiración, yo estoy segura que la de muchísimas más personas que están allá. Entonces quería saber cómo lo sintieron ustedes que estaban allá arriba. Yo te lo explico cómo lo sentí estando abajo. Cómo lo sintieron ustedes arriba, qué pasó por su cabeza y muchas felicidades porque si podría parecer algo negativo, yo estoy segura que definitivamente fue todo lo contrario. Muchas gracias. Realmente fue nuestra culpa porque nos pasamos 30 segundos. Nos pasamos de tiempo. Es muy raro que nos pase eso. Una gran disculpa al festival, esas cosas. ¡Fue el tiempo! Perdón, fue el tiempo. El otro escenario ya estaba empezando y nosotros se respetan. Exacto. Con toda la... Con usted razón. Con usted razón. Para terminar, para que nos quiten el tiempo también aquí, ustedes empezaron muy chiquitas, ya 10 años, pero ¿a qué edades tienen ahorita? Y bueno, para hacer las cuentas, ¿a qué edades empezaron? Ah, yo tengo 22 años. ¿22? Sí, yo tengo 24. Oh my God. Y yo 19. O sea, son súper chiquititas, ¿ok? Y ya con esa trayectoria musical está increíble. Ahora solamente una pregunta más que yo les hago a los artistas que nos acompañan. Cuando ya The Warning empezó a crecer y empezó a ser lo que hoy es y lo que sigue creciendo más, ¿qué fue lo que hicieron con ese primer sueldo que dijeron ustedes? Guau, ¿qué onda? Ya nos llegó, ahora sí ya pegó de verdad. Invertir. 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 Patrocinar la siguiente gira. Invertir y patrocinar la siguiente gira. Oye, o sea, visionarias, grandes mujeres empoderadas, gran música, una energía que no se imaginan. Si no las conocen, por favor, escuchen su música, orgullosamente mexicanas. Música en inglés y en español que está buenísimo. Y pues bueno, chicas, muchísimas gracias. Esperamos seguirlas viendo en más festivales, en más giras. Ya nos contaron que van a Brasil en 2025. Mundiales próximamente. Y bueno, que vivan las mujeres, que viva el empoderamiento femenino. Y por supuesto, la música con The Warning aquí en Tecate Supremo. Chicas, gracias. 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 D-95.